Hoy, jueves 9 de diciembre, mi nombre es Toño Yosdado y ya llegó y hasta aquí tu licuado informativo. El informe adecuado con el licuado. No sabrá leer, pero la señorita no es mentirosa. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de que el expresidente Felipe Calderón en un tuit dijera sobre Elizabeth García Vilchis, esa chica que está encargada de la sección en la mañanera de quién es quién es las mentiras, pues Calderón se le fue encima a la señorita y le dijo en un tuit que sacara a la señorita la mentira de que al parecer López Obrador fue en un tren simulado al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles por ahí del fin de semana y que la señorita no saliera con que estaba exagerado. Y por ahí pues el presidente salió a defender a esta chica a decir que pues a lo mejor no sabrá leer como dijo el presidente Felipe Calderón, pero que no es mentirosa, que no se esté metiendo con ella. Entonces, pues ahora sí que la señorita no tiene nada que ver ahí. El plato aquí más viene de dos. Y se llama Calderón contra López Obrador. El alcalde de Torreón, Jorge Semeño Infante, declaró por ahí que se quedarán algunas obras pendientes de su parte de su administración aquí en la ciudad. Por ahí mencionaba el tema de la pavimentación, el último tramo de la prolongación Juárez, también la construcción de un cárcamo pluvial en el periférico y Puente del Campesino. Y bueno, el alcalde declaró que esto es normal, esto siempre sucede, va a dejar lo más avanzado que se pueda a la siguiente administración y al final pues para que la ciudadanía pues no se quede con ese pendiente de estas obras que pues son sumamente necesarias. Y en una nota bastante triste en el mundo del fútbol, el ex futbolista Alfredo Moreno, quien jugara en varios equipos de la Liga MX por ahí, el San Luis, el América, el Necaxa, etcétera, falleció a los 41 años, esto debido a que hace una semana fue intervenido por un tema en la vesícula biliar, por ahí algo le estaba obstruyendo y lamentablemente le detectaron por ahí un tumor maligno. No se ha confirmado que esto haya sido la causa de la muerte, pero bueno, al final de cuentas creo que es el tema menos relevante, la muerte de este futbolista pues es la nota aquí realmente y bueno, triste porque tenía 41 años, muy joven y la verdad pues es un futbolista que cuando jugó aquí en México pues destacó bastante y metía goles. Descanse en paz y pues un pésame a toda la familia. Y en un tema que sigue dando de qué hablar, la muerte de Octavio Ocaña resulta que la familia de este joven actor que falleció hace unas semanas, pues en circunstancias muy, muy raras, presentó a su nuevo equipo de abogados y esto porque en investigaciones, al parecer la Fiscalía del Estado de México accedió a checar que al parecer no fue, no se disparó en sí mismo como al principio se había comentado, sino que fue asesinado. Entonces también por ahí, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se estará atrayendo también el caso para checar si se violaron los derechos de Octavio en su momento, pero bueno, un tema que da mucho de qué hablar, falta mucho por descubrir en esta situación del asesinato o muerte de momento todavía de Octavio Ocaña y pues bueno, ojalá se resuelva y pues sobre todo para que se quede tranquila la familia de que fue lo que pasó al final de cuentas con Octavio. Y este fue tu licuado informativo de hoy, mi nombre es Toño Diosdado y recuerda, síguenos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el canal de Twitch, ahora ya tenemos canal de Twitch por cierto, también por ahí en www.solidradio.com y recuerda, transmisiones en vivo desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde y esto ya simultáneamente en tres plataformas, Facebook, Twitch y el canal de YouTube donde estará también en vivo toda nuestra programación. No te despegues, echémosle ganas cerrando semana. Chao.